Buenas flippies, seguimos dándole manchaca, vale, ya cuesta cariño, vale, seguimos subiendo de nivel los personajes y en este caso no voy a coger todavía un equipo. Vale, a ver qué tal, venga, de los juegos no menos, y seguimos. Bueno, me lo mataron, ahora los cenos, ahí está, y ahora hacemos ataque triple de astrosurfista y ataque triple de androide. Y listo. O debe de estar listo, claro. Perfecto. Bueno, pues seguimos. Y let's go. Se nos sube. Vale, y astrosurfista está a punto. El siguiente combate, de nuevo. Ya astrosurfista subirá a nivel. A ver qué tal se nos queda después de que ataque a nuestro androide. A ver qué tal se nos queda después de que ataque nuestro androide. Vale, bueno, es que como me han atacado y me han bajado el ataque, pues, más complicado. Pero bueno, como así vamos sobrado. Yo, por ejemplo, el Lego no nos hace nada de daño. Vale, bueno, sí, sin problemas. Y sin quíceros. Vale. En este caso voy a intentar... Voy a intentar... No, no voy a intentar. Sin problema. Si nos ataque, si hace falta... Vale. La Sailor Moon. Vale. Y ahora atacamos al Lego. Uno menos. Seguimos con el siguiente combate. Vale. Bueno, astrosurfista está en nivel 10. Vale. Suben a la fama. Vale. Sí, seguimos utilizando el mismo. Y esta vez sí vamos a utilizar un amigo, porque ya tengo habilitado a androide. Y quizás este recuerdo que tenía Brittany, así que va a ser fácil. Vamos a utilizar lo de tirón en la primera. En el primer ataque, ¿vale? Porque sí, creo que recordar que este compi tenía Brittany. Perfecto. Pues nada. Un combate menos. Aligerando con Brittany. Vamos a utilizar el 7 y armadillo en dos combates más. Subo en el 10, ¿vale? Eh, así que nada. Eh, a ver. No sé. Sí, voy a utilizar uno más. Venga. En este caso, como tenemos mutantes más rápidos, vamos a utilizarlo. Vale. Ya tenemos ahora tres ataques limpios. Vamos a ver si somos capaces de... Vamos a atacar al de abajo. Que este es débil contra el de abajo. Vale. Hacemos el ataque triple. A ver qué tal se aporta. Y bueno, a ver qué hacemos con el armadillo. Uy, bueno, sin problema. Estos van a hacer dos ataques. Bueno, es más. El de arriba creo que puede hasta morir incluso cuando... Cuando nos ataque. Murió. Perfecto. Bueno, pues nada. Vamos a ver. Vamos a ver todos los ataques. Y... Solucionado. Así que, bueno, hemos terminado ya este vídeo. Y bueno, seguiré subiendo todos los ataques. Para llegar a los 100%. Vale, así que nada. Venga arriba, like, suscribiros. Y dentro de una vez estamos en el 50. Ya mañana estamos casi en el 60. Vamos a intentarlo, ¿vale? Nos vemos.